¡Suscríbete al canal! 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 Lo bueno es que tenemos el bonus Anti-Nukes. ¡Suscríbete al canal! Ahora, también algo que no sé es quién gana en Layth. El Dark Iron ou ¡Ah! No, la verdad, no tengo idea quién ganará en Layth. Pero por lo que veo acá, al menos se empujó, me gana el Dark Iron, güey. O al menos eso es lo que yo estoy viendo, o sea, yo estoy viendo que me está ganando, güey, me está ganando en medio. Aunque es verdad que el Luz gradió antes, por ende tiene más unidades en medio, pero. Este está, no está mejorando lo que realmente debería mejorar, güey, está metiéndola en Melee. Pero el Melee como que, o sea, lo hará para potenciar a su bonus que he elegido, pero. Yo he elegido esto porque básicamente después comienzan a llover Nukes como loco, o sea, los Nukes comienzan a llover, güey. Y esto me viene perfecto. Otro bonus que, claro, como estamos en Ranked, conviene ir fuerte. Quisiera ir para, no sé, para WB o el hijo del anti, el Spear Resistance del enano, que me parece que es, del enano, que me parece que es flojo. Igual el enano en Blade es enano, así de sencillo. Pero a ver, si le potencias con un buen bonus, esto no te potencia las unidades, pero sí que te da bastante aguante. Creo que se le ha acumulado bastante a esos soldaditos. ¡Muy bien! ¡¿Quién quiere pelear?! ¡Muy bien! ¡¿Quién quiere pelear?! ¡Muy bien! ¡¿Quién quiere pelear?! ¡Muy bien! ¿Quién quiere, pepeo? Voy a meter T3 en medio. Para mí es fallo que el que el Tauren ha elegido ese bonus y no ha mejorado medio para mí. Claro, eso a mí me conviene, pero... No, realistas, es fallo, es fallo del Tauren. Ok, ha tirado héroe en medio. O lo puede haber tirado contra el Tauren, ¿ah? Porque el Tauren con ese bonus al inicio es muy difícil de pushar. Pero yo creo que lo ha tirado medio. Sí, lo ha tirado medio. A la support, a Moira. Brownspear. Ella es Moira Bronzebeard. Supongo que será por su pasado, ¿no? Porque este es los enanos Bronzebeard. Pero ella está con los Dark Iron. O sea, se pasó al lado oscuro. La verdad que no sé quién es más fuerte en late. Solo sé que... Algo que acostumbran a hacer los demonios es... Ugradear a full las unidades. Pero a full, o sea, sin asco. Sin miedo al éxito. O gradar las unidades. Tiró, claro que al Nuker. Igual por lo que yo veo, el... Eh, la pipa de la paz se comparte. Bueno, como este huevón ha invertido bastante... De dar 3 de navega. Hay que meter un poco... Así le mete un poco de presión a este patito. O sea, se ha quedado atorado de la Moira. ¡Suscríbete al resto de la Moira! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 Investigación finalizada! metemos aca en come, esto va a ser nuestro a ver ahora podemos ir curando esto hasta que tecla es S ahorita para casa algo que también pasa mucho en ranked gente es beneficiarse del daño colateral o sea pongámonos en contexto yo soy enano y de pronto el demonio se la agarra conmigo dice no 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 tú enano no vas a llegar a ley ni cagando primero muerto y me empieza me rushe el casa y me lo empieza a aventar 50 mil veces me lo redirecciona de acá de acá de todos lados el tauren ve eso y el tauren tiene dos opciones dice bueno está invirtiendo mucho en el enano entonces yo el tauren tiene dos opciones dice está invirtiendo mucho en el enano yo hago algo o no hago nada así de sencillo es lo que harí hace el tauren entre comillas a puede tirar ulti metió el aura vampirica creo no me parece que metió el aura vampirica me parece que metió el aura vampirica ah ya este es su que ha mejorado hace nivel 2 Que le pegue siguieron, pero vamos a pagar los nuevos. Como les digo, supongamos que el Demon se prensa conmigo. Dice, ya, 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 tú sí o sí caes, porque caes. Y me empieza a ventar casas, y no sé, y a lo mejor también me carga maná, me va preparando mejoras para nukearme. Bueno, en este caso no, porque te llevo el antinuke. Él ve que llevo el antinuke, ya, smite, me vienta 50 casas y se gasta su smite para tirárselo contra mi jerga. Y eso obviamente a mí me perjudica, ¿no? O sea, por ahí que me va a dejar la base bien lastimada de tanto casas y smite y todo, pues me deja cagado. Entonces el tauren ahí toma dos opciones. Ve, ah, el demonio está que se mecha con el enano bien feo. Eh... Me sirve. Porque... Me sirve... Eh... Entre comillas. Porque si el enano le gana mucho oro al... Si el enano le gana la batalla al demonio, se va a farmear mucho y va a sacar mucha ventaja. Y luego yo voy a tener que lidiar con el enano cuando ya esté fuerte. Entonces, me conviene que gane el demonio, pero tampoco tanto. Porque, o sea, el demonio va a tener el cazak farmeado, el cazak leveleado, mucho oro. Va a tener los infernales. Uff, voy a tener que hacer alianza con Dark Iron. Entonces... Es complicada la situación para el tauren, veo. Son muchas unidades llegado a meter. No, 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 ni otra cosa. No, no, ni otra cosa. Allá, no, no, ni otra cosa. No, ni otra cosa. uno de los misilitos, lo han subido el precio, estaba a 500 me acuerdo este tambien es melee, standard clava del R.I. creo que el demonio le cayo por medio voy cargando la base, porque no me gustaria tener, este he estado farmeando muy rico en medio, entonces puede ser que ya tenga listo casa tiene cuidado con el, esto no me gusta, esto me va a retrasar un poco a la mierda, la cantidad de mejoras que tiene el oye, me acuerdo que jugo una partida con esto, esto de acá, bueno yo no era el demonio y los infernales tienen cierta probabilidad de caer en las esquinas y en acá, en estos cuatro lados del medio me acuerdo que siempre weón, me caía de este lado los infernal, yo estaba acá y siempre me caían acá weón o sea, el 80% de la partida, cayeron ahí weón, y venían hacia mi base, o sea, no había otro lado, sino ahí, ufff me jodio muchísimo eso, pero muchísimo, no me interesa acá esto me ayudaba, por ejemplo, este, por ejemplo, este, este acá de infernal me ayudó el fuego los purificará este atrás no, pero ya casi ahora me conviene tener los héroes leveleados, por supuesto que sí esto lo podemos ir curando acá me conviene, son muchas unidades ahí, se va acá este héroe me conviene que saque buenos nivelazos lo bueno, el enano que tiene buenos héroes para tanquear no sé por qué eligió este bonus, el Dark Iron, la verdad, nunca lo he visto el Dark Iron, como es una raza relativamente medio nueva porque es la verdad, o sea, recién salió hace no mucho salió este año, creo si no me equivoco salió este año el Dark Iron, ¿no? sí, 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 salió este año bueno, ya no estoy tan seguro, creo que salió a finales del año pasado investigación finalizada acá tendría que ayudarme de redirección a mí me conviene tener leveado esto porque esto me ayudan a mecharme al boss siempre les recomiendo levelear los tanques, héroes tanque porque ellos te pueden ayudar a mecharte un boss mejora completada fuerte al enemigo todo y listo muy bien, ¿quién quiere pelear? muy bien, ¿quién quiere pelear? muy bien, ¿qué dice? muy bien, ¿quién quiere pelear? hay culpa pelear Voy a seguir curándolo, no, todavía no. Ay, no vi su base, weón. ¿T3 o se coló este, weón? No te sabría decir, weón, si fue T3 o se ha colado. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde está el bufé? No, no, no ha agradeado Vengo de la oscuridad del foso Vamos a meter a la gerada Investigación finalizada No, como lo cava mi héroe, creo que es un héroe que tiene su podercito, o sea que tiene su nivelcito el héroe, no es cualquier cosa el héroe. Armadura, 6, para esto vamos a estar en 6 ahí. Hemos tenido tranquilidad porque hemos tenido a dar iron al costado. Pero tampoco te creas que... Purificará. A ver acá, quiero ver. Si, ya tiene al... No es que me tire al Ragnar o por medio. Investigación finalizada. Mata esto, mata esto. Me la queda por medio, vea. Ahí está el macuero. Están pegando a mi... No huevón, ¿qué hice ahí? ¿Qué hice? La paga y la paga. ¡Están atacando nuestra base! ¡Mejora completada! ¡Aparecido! ¡Me juzgas por mi tamaño, verdad! ¡Aparecido! 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 Parece que estás mejor parado de todo. ¡Aparecido! 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 Mal tirado el Smythe... No, pero no te vengas acá Ragnaros pedor ¿Qué haces aquí, Fred? Vete, 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 vete Corre Corre, perra, corre Corre, Ragnaros, vamos Vete, papi, no te quiero acá Y F regresa Porca, mother Me voy a liar a faros y me voy a quedar solo Están atacando nuestra base Mejora condenada Pero acá se frega mierda Se le viene a Ragnaros fuerte por arriba. ¡Hala fucking pobre demonio! No va, pues no le va a alcanzar. Ragnaros 16, no, ni cagando. Si me lo otro le tiro a Mahmood y para el... No, 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 no. No, 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 no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Investigación finalizada! No tengo un sacada, me comeré a no qiera él No hay falta, güey. Siendo este un trabuco enano la mejor arma del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que tienes mucha suerte? Vamos contra el enano ahora. Mejora completada. Vamos, Helga. ¡Investigación finalizada! ¡Por el jefe de guerra y la crimen! Sí, la tiene el tiro, ¿no? No, no, no. ¿Quién sabe jugar este Taurian, güey? No, no. Vamos a meterle este ojo. Y por acá podemos ir mejorando esto, y este ojo. Esto y esto. Ay, se le fue la mierda. Vamos. Vamos. Vamos a tener que defender congelada. Vamos. 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 el aguarto no lo va a romper y si me jelga se va por abajo 100 y listo Están atacando nuestra base, por los barbabronce Muy bien, 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 bien Gracias, pegamos Oh, el girocóptero, lo... Lo smiteo, weón Pobre cosita fea Oh Vamos, mate esa mierda, loco. Mata eso, por favor. Oye, acá cómo se defiende, ya. El héroe de nuestros aliados, Atai. Vengo de la oscuridad del foso. No. Hmm. ¿Esto se recuperará? Yo creo que sí, weón. Voy a esperarme un rato. ¿Vale? Tengo la helga, tengo el bran. ¿Vale? 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 Se le viene feo por medio a alguien. Investigación finalizada. Uy, acá también a mí se me viene feo, weón. Este sí tiene pues, mate. Quiero un mantel de almas. Uh, la vera. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? No hay tres. ¿Qué? ¿Qué? De acuerdo? ¿Qué? ¡Están atacando nuestra base! Vamos a ver. ¡Están atacando nuestra base! Se va por medio, huevón. Tócate las goles. A la mierda lo que se le viene a ese, huevón. Uy, se le va a curar, huevón. Por una vez, porque se le va a curar el edificio. Sí, 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 se le va a curar, se le va a curar. No te va a ayudar, va a estar muy alto en su casa. ¿Qué te hago? No. 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 No, no. No. Tengo por acá Oh man Ahora tengo que tirar Helga Vuelveme mi Helga Tengo que curar todos mis edificios No tiene unidades Así que lo puedo defender Sin mucho problema O al menos eso es lo que yo creo Tiro casa por medio Así que ya no lo voy a tener Pues acá están ahí los muros internados Tecnicos Muy bien Me voy a liar a paro Y me voy a quedar solo Están sus unidades Bien Subido Y No, a ver, el Tauren estaba que si a foco porque es... es Dark Iron, ¿no? La cantidad infernal que se viene, weón. ¿Te imaginas que me la remonte con esto? Mira esa cantidad infernal, weón. Lo bueno es que no spame acá. No, voy a guardar mano para remontearlo. Por acá lo va a tear 3-0. Necesito aguantarlo, juntar hermano. No, no, no. El único que hay que enter. No, ya está, ya no, no tiene como salir esto. Por mucho que quiera ya allí, pero... El Tauren me ayudó bastante peleándose con ellos, lo que les dije. Ayuda mucho eso, esas ayudas externas, como la del Tauren que me acaba de dar. Y nada, lo va a poder nockear el este. Están segundas más que... Vos, pero para que vean cómo es que a pesar, mira, con dos barracas abajo igual... ...pushaba lo que no está escrito este. Mira, acá está... Acá está hinchando la bola ya otra vez. Que este bonus es rotísimo, gente. Lo dejas crecer... Mira, hasta con Enano en Ley 2 Fargo. Hasta con Enano en Ley 2 Fargo. No, 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 no... No, 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 no. Ya está. Acá es el mejor mejor. Con sólo la barraca, ¿no? Igual acá viene Helga para estar escuchando. y cuando muera vuelto a trajerla fue clave esto gente para ir a nukear y también fue clave el dar a iron que tuvimos esa paz por tuvimos la paz entre comillas porque nos ayuda nos ayuda a mantenernos vivos pero si hubiera estado en su lugar se hubiera tenido el castroso el tauro vamos a ver el score de 2300 un partido interesante gente y bueno gente espero que les haya gustado partidas a mí el demonio sacó más scores si es que lo de los infernales es rotísimo gente mira hasta con un enano que casi ya tenía muchísimas mejores ya estaba casi a mí a mi ley pleno me costó me costaban los infernales ya que tirar héroes y todo para y contratar unidades porque era demasiado pesado muy pesado el demonio con los infernales alumno versus no olvídate te revienta al final quisieron hacer alianza el demonio la acabó tirando casa por medio no sé por qué hizo eso la verdad tendría que haberme tirado de casa a mí ahí me hubiera complicado más la partida pero aún así aún así creo que lo hubiera quizás lo hubiera podido defender pasa que los tenían smite si combinaban sus voces más sus smites ahí sí que hubiera sido estado bien fea la cosa para mí y bueno gente qué tal bueno nos beneficiamos de las cosas externas y para sacar la win gente bueno gente pero como les dije un inicio a ver si el tauren no si el demonio me hacía focus a mí y el tauren le presionaba a él y algo así parecido pasó que el tauren los estuvo molestando a los dos tanto al demonio como al dar a ir a morir a morir los estaba presionando de ahí lo que me malogró un poquito me retrasó fue que tiró el quiso mandarle el almamut por abajo y terminó yendo por medio eso me retrasó porque tuve que tirar la jela por medio menos mal terminó yendo por medio después la jela ya una vez que el dar a él ya estaba muy mermado tenía que irme contra el demonio porque considero que es mayor amenaza demonio incluso con una barraca que puede llegar con los infernales espame para mí a toda la partida más su casa olvídate de base es una película una partida muy horrible y su mal es su smite no que a mí lo que me ayudaría bastante defender es mi unidad especial si él usa el smite me complica mucho el para el juego si hubieran hecho una mejor alianza quizás me lo hubieran podido ganar porque el casa de bastante pesado no lo puede defender así nomás con héroes normales y el ragnarok también es bastante fuerte él se estaba cogiendo a la jerga de mi base en mi base o sea ahí estaba ahí le estaban pegando torres y todo unidades y había tirado al ragn también para para potenciar a la jerga y aún así le estaba le estaba sacando la ñoña en la pobre jerga el tauren me ayudó mucho de ahí es eso que hizo el demonio de mandar casa por medio no tenía ningún sentido pero bueno gente se sacó la wing y espero que les haya gustado dejen su respectivo like también ayudó bastante el antinukes si no me hubiera caído nukes como una casa de hecho fue bastante por eso que yo creo que se encantaron por smite porque vieron ah tiene antinukes nukear es al pedo ya caballero que tengo smite y bueno gente espero que les haya gustado dejen su respectivo like comentario y nos vemos muy pronto gente chao